bienvenidos amigos de youtube una vez más a otro vídeo en su canal valeria m el día de hoy seguimos con ciel madness return hola ciel hola chicos y chicas en el tercer capítulo de minecraft survivor craft y antes de empezar el vídeo queremos agradecerle a larry revolution por hacernos el vídeo de art blog para nosotros desde ahora eso va a ser la miniatura oficial de esta serie muchas gracias larry también quiero mandar otro saludo a yadiel pero bueno comentar en los comentarios si eres chico chica un saludo y muchos besitos para ti bueno el día de hoy hoy vamos a ir a la mina vas a minar tus primeros minerales miras han mostrado el huertito que hicimos bueno también estamos jugando a ver también estábamos jugando nosotros dos aparte y adelantamos esta preciosidad y tenemos plantitas tenemos trigo tenemos el trigo pues nos sirve para hacer pan y para atraer animales y hacer una granja uy vamos a tener una granja si yo en mis planos estoy imaginando ok va a ser de noche va a estar en vamos hay que dormirnos y pues ya hay que dormirnos ya pero te voy a decir cierre yo no necesitamos antorchas si de hecho aquí ya las tengo hechas que corre antes de que lleguen los horrible horrible bien ya amaneció un nuevo día en minecraft salimos y casualidad de la vida que nos encontramos una mina cerquita de nuestra casita por acá por el otro lado no es también allá abajo y otra vez pero por acá vamos por acá de detrás de nuestra casa como ven hay una mina y más adelante también entonces como le iba diciendo ya les voy a enseñar después porque ya si el pie se prenderán y necesitamos carbón pues sí vamos a estar varios mucho de carbón pero ya había bastante pues ahorita ya que que regresemos un creeper un creeper no 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 oye 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 otro creeper otro creeper no sé que estoy haciendo me perdí al océano ven ven hacia mí ven hacia mí es que se supone que mientras más oscuro aparecen más mobs oigo un zombi eso es lo que te iba a decir yo no escucho el sonido de mi minecraft este no es por el skype no igual yo te voy avisando ah ok bueno anda ya fue una luz gracias y donde hay minerales no veo absolutamente nada ya la no precisamente hay que escarbar para para ver ah pues mira esta cueva está conectada con la que querías ir si ajá mira ven vamos vamos a escarbar justo aquí donde venimos donde venimos bajando hay que escarbar aquí aquí voy a escarbar en la cosa negra esta que está aquí si el carbón no es que te iba a decir que si no sigue el sonido como le vamos a hacer para para que los subs oigan si eso es lo que estaba pensando pero igual yo le pongo sonido a esto detrás así que no es tan necesario uy el carbón está bien hondo no y todavía lo que falta necesitamos llegar a la capa déjate digo 11 me dijo los subs porque en la otra serie la que tengo en mi canal este yo buscaba diamantes y tenemos que ir a la capa número 11 yo creo no pero con el pico no con la mano con la tierra con la mano o con la pala porque si no se te gasta ok aquí hay como graba esto no lo pica la pala no eso es ya piedra no ya nada más para ella vamos a escarbar hacia abajo bueno más para abajo más para abajo ay lo siento lo siento que te pasa que te pasa que te pasa es que es que es para abajo no para no es recto hacia abajo pero no es Aquí, donde estoy yo Déjame poner No, tierra Ay, ahí hay luz Por aquí A ver, quita, quita Espera, ahora no bajes No bajes, quédate ahí A ver, voy a picarle con la Pala, pala de piedra Espera, espera, espera Me encanta picotear, espérate Esta mina está muy mala No, es que también no hemos encontrado nada Por eso mismo está mal Mira, aquí hay hierro ¿A dónde? Yo quiero verlo, espérate Ven Ven, aquí Espérate, espérate Ah, un dedo no ¿Acá abajo? Sí, míralo ahí, ven Sí, pícalo Ah, no, espérate, con el pico Uy, hay mucho Sí, eso nos va a servir para hacer cosas mejores Y hacernos una armadura y todo Uy, yo quiero una armadura Andar, hay bastante Y eso no es nada, eh, todavía hay más Ay, pero ya se acabó Sí, ahora hay que encontrar más A ver, siga mobleficándola hasta que se rompan las cosas A ver, pongo una lucecita ya Yo creo A ver, ¿en qué capa estamos? Uy, en la 71 yo creo ¿Cómo tú sabes el número de la capa? En F3 le presionas y salen muchas coordenadas Oh, sí Estoy a 31 fraps Y un chulco A ver, espera Es que, a ver Creo que sí estamos en la 49 En la 49 yo creo Aquí hay más, mira Aquí hay más hierro Acá A ver ¿A dónde? Ahí Ahí, sí, ve Ahí, está bonito Quiero destramparlo todo Me da como un Me da como asquito Quiero picarle todo Wow, hay mucho hierro En realidad Hay mucho hierro Oh, creo que Creo que Ah, no Tú lo picaste, ¿verdad? Sí Pero espérate Que se me fue No podemos desperdiciar nada Ni siquiera la piedra Desde luego nuestro refugio se va a convertir en piedra Sí Bueno, la casa Quiero hacer como una aldea ¿Se puede hacer una aldea? Pues sí De hecho, cerca de nuestra casa hay una aldea Pero Ah, sí Pero yo quiero la mía propia Ah, pues sí Pero no serviría de mucho Nadie más vive en la aldea No hay más vivir en la aldea Creo que encontraron una mina No sé Sí He encontrado una mina ¿A dónde? ¿Dónde estás? Aquí Pero aguas, no bajes No, pero ¿dónde estás? Aquí ¿Ves? No bajes, no bajes Voy a... Voy a ver que... Es que oigo un slime Yo no escucho nada, chicos Aquí está el slime Aquí está el slime Ven aquí Voy, 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 voy No, bueno, le decía el slime Ah Pero ve para que lo veas ¿Qué es un slime? Es como un cuadrito de gelatina Aguas, no te caigas Para atrás, para atrás, para atrás No, 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 para atrás Oye, por cierto Con shift Con shift No, 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 no Para atrás, para atrás Pero no te pueden morir No, no, sí Pero espérate Con shift Si presionas shift Ajá Puedes ir a los bordes Y no te caes Nada más no lo sueltes Ok, a ver Vamos a intentarlo Oh, fuck Me morí Exploté No, salí Ay, shift Pero no le presionaste shift Sí, le presioné Espérate, ¿cuál es shift? Shift es el que está abajo de bloc mayús Ah, bloc mayús Sí, pero el que está Ya voy a donde tú estás Pero el que está abajo A ver, creo que voy bien Creo que voy bien Ah, ya te encontré Ajá Mi espada y mis cosas Oh, espera Que ya Que me dio lag Ya no estaba tan No, es que me quedé como trabado No puedo poner nada A ver No, no trates de bajar por cuenta propia ¿Por qué? Ah Ya, ya Por favor Dame mis cosas Espérate Espérate Mira, ahí se ve mi carne Mi pan Bueno, tómalas 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 todas Hay una araña Hay un creeper Hay un de todo aquí Un esqueleto Ay, cielo Ayúdame Me quedé Esquerrada Pala Pala Lo único que tengo es una pala Ok, ven aquí Ven hacia mí No puedo ir ¿Cómo que no? Mírame dónde estoy Estoy metiendo un hueco Precisamente no sé dónde Aquí, auxilio Me he caído en un pozo Es un pozo ¿Y por qué avanzas? Yo le estoy avanzando Hay un murciélago aquí adentro Nada, tranquila Los murciélagos no te hacen nada Tengo un palo Tengo un palo para defenderlo Ay, ya me está dando un montón de la... No me acuerdo que... Ah, ya vi A ver, déjame Voy al pozo No, es más Teletransporto Nada más deja que esta cosa Deje de dármela Espera, déjame romper Espérate, yo puedo hacer Es que no sé por qué me da tanto lag Yo... Yo no puedo hacer elaboración de cosas aquí en el modo crear Entrasteando ¿Cómo es esto? Creo que va a haber cosas que necesitemos cortar No me sale nada del otro lado No me sale nada Oh, ya me morí Ya me morí A ver A ver, voy a darle con el hacha Con el asada De piedra A ver si pica más rápido Necesito salir del pozo donde estoy metida Chicos, estoy metida Aquí, aquí Venga, venga Estrépate Ay, necesito Y se va a hacer de noche Bien, ya Ya, ya, ya Ya estoy saliendo Ya estoy saliendo Que también mis cosas se fueron allá Pero tú no estás tan metida en el pozo como yo No, ahí sí me ganaste No, ahí sí me ganaste Sí, o sea, estoy metida en un lado que no puedo salir Es que, es que el lag de listo Todavía no, no, no he terminado de picarla Ah, ya te vi Auxilio, sí, él, salvanme Aquí estoy Ok, deja, recojo mis... Es que, es que No sé por qué me Me dio, me dio un ataque de lag Que, a ver Ah, ya te vi Sube por el agua Sube por el agua Aquí no hay agua, Ciel Sí, del otro lado De tu lado izquierdo hay agua Sube a través del agua O sea, mantén el espacio Pero Ciel, tú no me estás viendo Yo estoy aquí A ver, te voy a detransportar hacia mí, ¿ok? Por favor, que aquí no hay agua Yo no sé por dónde tú ves agua aquí Me he enterrado, chico Me he enterrado, mi hija Ay, bien, salí Ay, hay que... Bueno, ya bajamos ¿Qué es lo principal? Agua, se cae un esqueleto A ver, a ver Ay, me están dando lag ¿Por qué? Aquí es muy peligroso Es muy peligroso que te dé lag en una cueva En serio Bueno, a mí nunca me ha dado lag Hasta el día de hoy Es que, chicos Esto de minar nos ha salido muy fatal Muy fatal Mira, aquí hay más Nos ha salido fatal ¡Uy! Un spawn de esqueletos Un spawn de esqueletos No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué es un spawn de esqueletos? Un spawn de esqueletos es cuando... Se generan automáticamente los esqueletos Ay, rayos Pero quítame esta cosa de encima Chánfro ¿Dónde está mi pico? ¿Tú tienes mi pico? Sí, sí, yo tengo tus cosas Dame mi pico Aquí hay hierro A ver, ven aquí Ven hacia mí Porque creo que me voy a morir Oh, espérate Déjame matar al esqueleto Coge Toma, toma 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 Bien, bien, bien Ven, aquí adentro hay un spawn de esqueletos Ten, te doy tus cosas Espera Dame por favor Por favor, dame mis cosas No, pero ya tenía una espada Necesito mi pico Ten Y guarda Ten Listo Ahora le pongo la E Espera, te doy tu comida también Porque creo que no has detenido Oye, mi pico de madera Casi me lo acabaste todo ¿Cuál madera? Mi pico Mi pico se está acabando Bien, vamos al spawn, ¿no? Sí, vamos a Es que está atrás de esta pared Ay, pero tengo tanta blaja Espera, no sé por qué A ver, detrás de esta pared Sí, no la rompas No la rompas Porque van a haber muchos esqueletos ahí ¿Cómo se hace? Primero Primero come O sea, primero Ah, me alimento de carne De pan Me voy a alimentar de pan Hasta que se te llenen todos los corazones Ah, ok Carne cruda de cerdo Ya, ya, ya estoy llena Sí, ahora Deja que se te suban los corazones Porque me imagino que has de estar Ya tengo los corazones llenos Y la comida llena Y todo lleno Ok, espera, yo no Mientras voy a ver ¿Qué hay por aquí? Ah, mira Aquí hay más hierro Ah, voy Voy a picar Sí Es que para que no nos salgan más cosas Pero no nos salen ni un diamante Ni una cosa No, es que todavía no estamos en la capa A ver, nos vamos en la quince Necesitamos estar como en la diez En la once Oye, me encontré Una super mina de hierro Voy a matar los esqueletos Y luego Ay, pero yo quiero ir Espera Este es muy peligroso No importa Yo sé que van a ver los dos A ver Ok A ver Espera Déjame terminar con el hierro aquí Porque de verdad Es que hay muchísimo Corre Si no se van a acumular Y va a estar peor Espera, espera Oye Bueno, ya Vamos a dejar este hierro aquí Igual ese hierro no se va a ir Vamos a cambiarle Automáticamente A la espadita Y vamos a saltando 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 Y a derribar el spawn Wow Si Es un spawn Es un spawn A ver Picale, picale Ahí Mátalo 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 Ay, me encontré Una cerca Con una cosa extra Espera, espera No, no, no No lo rompas No lo rompas No lo rompas ¿Por qué no lo rompo? Porque vamos a hacer Más adelante Nuestra granja de esqueletos Mira Observa lo que hay en el cofre Ay Armadura de hierro Para caballo Sí, y discos Y etiquetas con nombre ¿Para qué son los discos? Los discos Este Nos dan Bueno Este Puede crear una ¿Cómo se llama? Un artefacto de música No vayas a quitar las antorchas Puede crear un artefacto de música Y pues sirve para hacer música Nada más Pero espérate Yo quiero picarle aquí Esta piedrita Porque creo que acá hay otra cosa No, no hay otra No hay otra cosa Es Es el otro lado ¿Y por qué no puedo Derribar esto? No Tengo la menor idea Mira, estoy lleno de flechas No, pero ¿por qué no puedo Destrampar esto que está aquí? Porque tienes la espada en la mano Pero esto que está aquí Esto Donde está el esqueletito Dando vueltas Así Ah, porque este es el spawn Eso hace que los esqueletos salgan Y si lo rompes Se nos va a ir el spawn Y estos son muy valiosos Ah, ok Y necesitamos una granja de esqueletos Sí Para que nos dé experiencia Y nos dé huesos Y tal vez mucho nos den Este Mira aquí hay más Este, de estos Ay, sí Hay muchísimo Bueno chicos Yo creo que el capítulo de hoy Va a llegar hasta aquí Que creo que es un capítulo largo Así que vamos de una vez A grabar Ah, ya se me rompió El próximo capítulo Así que Recuerda darle like Favorito y suscribirte Y recuerda que yo Soy Valeria Adiós chicos